Conocimiento espontáneo contestaban que ese organismo era autocontrol en un 13,5% y cuando lo que se les ofrecía para el conocimiento sugerido era una lista de posibles organismos, ya era un 36% la respuesta que se tenía. Bueno, este grado de conocimiento de autocontrol, hay que verlo dentro de un proceso muy corto históricamente, 20 años son muchos para algunas cosas y son pocos para otras. Bueno, esto está apoyado básicamente en un esfuerzo publicitario que se realiza a partir de 2006, que todas las compañías realizan una contribución importante en materia de publicidad, tanto en creatividad como en medios, para avanzar en el conocimiento de autocontrol. Este esfuerzo, la cuantificación de este esfuerzo publicitario en cuanto a inversión estimada es la que se recoge en ese gráfico y pueden ver ustedes que en el año 2006 esa campaña se pudo evaluar en 2,7 millones de euros, mientras que ya en el 2014 ha pasado a 10,6 millones de euros. Es la campaña publicitaria que ustedes han tenido ocasión de ver con anterioridad. Y este esfuerzo, esto quiere decir que el esfuerzo de la inversión estimada se ha multiplicado por cuatro dentro de este proceso. Autocontrol está haciendo un gran esfuerzo en darse a conocer entre el público en general, entre los consumidores y, por otra parte, transmitir hacia los consumidores un mensaje positivo de la publicidad, que en la publicidad hay organismos que velan por que cumplan estos objetivos de carácter social. Pero, además de estos elementos de acción y de eficacia, queríamos medir cuál era la eficiencia de autocontrol en la sociedad. Y la eficiencia hay que medirla en términos relativos, sin ver qué es lo que costaría a la sociedad realizar las tareas que autocontrol realiza. Bueno, esto era un auténtico breve. Ahí veis ustedes las grandes cifras. Y les voy a explicar un poco cómo llegamos hasta estas cifras. Bueno, pensábamos, o la estimación final que obteníamos, es que la asistencia de autocontrol ahorra a las empresas 3,4 millones de euros. ¿Cómo llegábamos a este dato? Bueno, este dato es la estimación del coste de la conflictividad. Estimábamos, les explico un poco cómo llegamos al dato, estimábamos que el número de reclamaciones en el año 2014 había sido de 289 reclamaciones, este es el dato objetivo, y a partir de los estudios que habíamos hecho, tanto de entrevistas en profundidad como el DELFI, llegábamos a la conclusión de que un 5% de estos casos, de estas reclamaciones, habrían acabado en los tribunales. No a la totalidad, obviamente, ¿por qué? Pues porque los tribunales tienen una barrera importante de entrada, que es el enorme coste que tiene litigar. Y esto llevaría a que, bueno, reclamar es más barato, reclamaríamos en mayor cantidad, pero solamente un número muy reducido de casos finalizaría de los tribunales. La estimación que teníamos a partir del método DELFI era de un 5%. El coste unitario del pleito, para ambas partes, bueno, estuvimos viendo con los diferentes especialistas, tanto en las entrevistas como posteriormente en el DELFI, se estimaba en 24.600 euros el coste total de un pleito, incluyendo abogados, incluso cuando los abogados eran de compañía, la estimación del coste de oportunidad, los abogados, tasas judiciales, peritajes, expertos, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final sabía que el coste medio unitario podía estar en torno a los 24.600 euros. Bueno, pues ya, esto ya nos daba una primera estimación del coste de las reclamaciones, pero hay otro elemento adicional, que es el control previo. El control previo, los 24.810 copias bias que realizó Autocontrol en último año, suponía que de estos anuncios que se sometieron, o estas campañas que se sometió a una revisión por parte de Autocontrol, en un 2,5% la recomendación fue de no emitir ese anuncio, y en un 7,5% modificar. Esto quiere decir que un 10% podía ser susceptible de ser reclamado, si se hubiera emitido el copia bias de Autocontrol. Y de este 10% reclamado, consideramos que solamente un 5% hubiera llegado a la justicia, con lo cual ya nos da el número de casos. Y esto nos permite obtener tanto el coste de las reclamaciones como el coste de copia bias, esos 3,4 millones de euros, en los que estimamos la reducción de coste que tendría para la industria en no tener que emitir. Pero, por otra parte importante, la administración pública, evidentemente, se está ahorrando costes, se está ahorrando costes de dirigido. ¿Cuáles son estos costes? Bueno, estos costes serían la creación de un organismo de control previo, un organismo de control previo, la propia administración, que realizara este tipo de asesoramiento y de seguimiento. Bueno, con las estimaciones, el número de personas, el nado, equipamiento, costes que tiene para la administración pública, etcétera, etcétera, llegamos a una conclusión de que serían unos 892.000 euros lo que costaría la creación de este organismo a algunos animales, por supuesto. El coste de la dediciosidad adicional, si los pleitos anteriores hubieran caído sobre el sector público, bueno, pues supondría un coste de los tribunales, jueces, etcétera, etcétera, que estimábamos de acuerdo con el promedio de datos de coste de los pleitos en la administración de justicia en 202.000 euros y se creara una oficina de reclamación, de resolución de las reclamaciones, el problema que tendríamos es que haría falta no una única oficina, sino cinco oficinas para cubrir las áreas principales especializadas en las que tenía que actuar y esto tenía un coste de un millón 93.000 euros. Bueno, la suma de esos tres partidas es lo que nos da los 2.188.000 euros que les hago costar. En los consumidores, bueno, los consumidores no fuimos capaces de encontrar una estimación que podría ser el coste que esto podría tener para los consumidores, pero sin duda el que no esté disponible no quiere decir que no haya coste para los consumidores. Para los consumidores tendría este tipo de procesos, tendría un coste adicional que en cualquier caso no hemos sido capaces de calcular, pero sí hemos querido dejar señalado que ese coste existe. En total esto sería un ahorro de reducción de costes de 5,6 millones de euros que supondría la eficiencia de autocontrol directamente en cuanto a reducción de costes tan únicamente en empresas y administración pública. Pero la eficiencia de autocontrol no se mide únicamente en la reducción de costes sino también se mide en la reducción de tiempos. En este cuadro le recojo de los datos del estudio DENFI cuáles son los tiempos que se están realizando en las reclamaciones. Bueno, en autocontrol los tiempos manejados son en primera instancia 14 días en segunda instancia 28 días. Cuando nos vamos a ver los tribunales de justicia bueno, los tribunales de justicia la horquilla temporal va desde 6 meses a 6 años bueno, tanto en tribunales de justicia como en la administración pública. En la administración pública las reclamaciones tardan entre 6 meses y un año en la administración de justicia un año en primera instancia uno o dos años cuando hay un recurso adicional y dos o tres años si el proceso va al supremo. En la suma una suma prudente es si el caso acaba en el Tribunal Supremo podemos pensar tranquilamente que 6 años es el tiempo de la inversión. Y esto plantea un tremendo impacto en términos de eficiencia. Primero obviamente es mucho más rápido y esto que sea mucho más rápido tiene un impacto directo en las campañas. Unas campañas publicitarias que tienen una duración temporal corta si acaban en los tribunales la resolución va a ser una resolución cuando ya ese digamos ese efecto negativo de la campaña publicitaria se ha producido para el competidor o para la sociedad pero eso ya se ha producido y entonces no tendría un efecto de preventivo no eliminaría la campaña sino lo que tendría sería un efecto digamos de reparador a través de las sanciones que caerían sobre el sector de la industria que está teniendo este comportamiento que ha sido estimado no no razonable por parte de las administraciones públicas. Con lo cual esta sanción que sería una sanción a posteriori jugaría un papel digamos disuasorio de cara al futuro pero no tendría el efecto de prevención el efecto de eliminar ese comportamiento penal. Para avanzar en los temas de la eficacia nosotros nos planteamos ver un poco cómo se percibía autocontrol por parte de los diferentes públicos objetivos. Estos son datos que convienen del estudio de los resultados del estudio cuantitativo. Y aquí el atributo que en mayor medida era citado por los los 106 entrevistados que finalmente participaron en el conjunto era autocontrol es útil y autocontrol es responsable. Son los dos atributos citados en mayor medida. A continuación aparecen otros atributos como autocontrol es meticuloso 32,5% de menciones autocontrol es accesible un 38,8% de menciones es independiente y es eficaz. Y esto sería un poco los atributos que los diferentes públicos objetivos consideran que caracterizan autocontrol. Y esto nos permite ver focos y luego los desglosamos por cada uno de los públicos a los que nos hemos dirigido podemos obtener un perfil de los diferentes stakeholders de los diferentes públicos objetivos que se están planteando. Fíjense ustedes que en este lío de perfiles con seis públicos objetivos hay bueno una una cierta una cierta confusión pero observen dos elementos que son interesantes. Hay dos colectivos que de alguna forma tienen unas percepciones un poquito más separadas y estos públicos son de una parte organización de consumidores en la línea naranja que está ahí arriba y las organizaciones de consumidores consideran que autocontrol tiene una autoridad destacan la autoridad sobre los anunciantes y destacan la efectividad de las reclamaciones esto desde el punto de vista de las organizaciones de los consumidores y destacan también el otro punto de ahí arriba es que las decisiones son coherentes cuando nos vamos al otro colectivo la administración pública las administraciones públicas contestaron los expertos de las administraciones públicas que tienen una relación y un conocimiento adecuado de autocontrol tienen ustedes que contestan de una forma más baja con una menor intervención de la administración pública que reduce la presencia de la administración pública esto no consideran que sea así las administraciones públicas no consideran que esto vaya en desdoro de la presencia de las administraciones públicas y sería un poco el punto más así más destacado y luego bueno pues hay otro punto adicional que es que bueno que las administraciones públicas un poco más bajo en una publicidad más responsable siempre las administraciones públicas tienden a preservar un poco su tarea frente a otros organismos que podrían estar invadiendo estas funciones bien pero en este dato este perfil que les he presentado aquí lo elaboramos un poco más y planteamos este mapa de posicionamiento este mapa de posicionamiento es a partir de los datos anteriores lo que hicimos fue mediante una técnica que es un análisis factorial de correspondencias intentamos plantear cómo se veía cada uno de los públicos objetivos y la relación de estos públicos objetivos con los atributos más destacados de autocontrol de los públicos